¡Ahora le meto un tiro! ¡Ah, María! ¡Oh, le dio! Este video registrado la noche del martes muestra dos agentes policiales tratando de reducir a un hombre quien, según testigos, intentó agredirlos con un cuchillo de cocina. La policía no se excedió, sino que él con la arma blanca, él intentaba, intentaba, intentaba por repetidas veces, y el policía retrocedía, retrocedía, y él más se apegaba con la arma blanca. Entonces, ahí es donde el efectivo saca su arma para defenderse. Los efectivos realizaron varios tiros al aire, antes de dispararle en las piernas al hombre identificado como Wilson Torres, quien en ningún momento acató las órdenes de los agentes. Aparece el patrullero, le dice ¡Alto! Tire el arma blanca al piso, tire el arma blanca al piso, y entonces dice entonces el señor Wilson no tiraba el arma al piso, lo trató de enfrentar mejor a la policía. Y ahí se agarró el policía por tres minutos, así sería suelta el arma al piso forcejeando, y el efectivo soltó un balazo al aire, y después le dio hacia abajo, hacia los pies, y le alcanzan la pierna como dos balazos. Antes de que llegue la policía, Wilson aparentemente, en estado de ebriedad, habría tratado de acuchillar a su sobrino. Viene con un cuchillo agredirme hacia mí, cuando yo me estoy retirando a mi casa a descansar. Los hechos se registraron en la cuadra 19 de la avenida Oscar Benavides, en el cercado de Lima, y fue exactamente en este punto, en donde luego de este confuso incidente, Wilson Vázquez Torres quedó tendido, según denuncia su esposa, con cuatro impactos de bala. Además, la esposa de Wilson acusa a la policía de haber cometido abuso de autoridad. Cuando yo fui, ya a hablarles, la policía estaba disparando, estaba disparando, y yo empecé a hablarles, hablarles, y en el piso le empezaron a disparar. Mira, eso es lo único que le puedo decir, nomás. Claro, yo he visto que era mi esposa. Vecinos del lugar se mostraron sorprendidos por lo ocurrido, pues dijeron que Wilson es una persona tranquila, pero no descartaron que haya actuado de esa manera por los efectos del alcohol. No es agresivo, nada, y en su trabajo siempre ha tenido intervención policial, pero se ha comportado como debe ser, no ha faltado a nadie, ni a la autoridad. ¿Es ese extraño, entonces, que haya tratado de agredir a la policía? De repente, de repente, de un estado vitílico, usted sabe, una persona del estado vitílico, no sabe ni cómo actúa. Intentamos comunicarnos con la policía sobre este caso, pero no tuvimos respuesta.